¡Pasión, canta! No quiero más mirar fotografías Y recordar lo bien que me sentía Porque te extraño tanto Tanto que a veces pienso En correr a tus brazos Y olvidarme del resto Y quiero ser aquella que reía Y borrarme todas las heridas Pero me duele todo Y me apuñala el pecho Tú me hiciste pedazos No tenés derecho Voy a pintarme toda A perfumarme toda Y a salir de casa Hoy voy a despejarme Para ver lo que pasa Voy a pintarme toda A perfumarme toda Sin ningún reproche Y a tratar de olvidarte Aunque sea esta noche Aunque sea esta noche Voy a fingir que no me pasa nada Y sonreír Y sonreír Aunque sea destrozada Aunque me duela todo Y me apuñala el pecho Aunque quiera sanarlo El daño ya está El daño ya está hecho Voy a pintarme toda A perfumarme toda Y a salir de casa Hoy voy a despejarme Para ver lo que pasa Voy a pintarme toda A perfumarme toda Sin ningún reproche Y tratar de olvidarte Aunque sea esta noche Aunque sea esta noche Aunque sea esta noche Aunque sea esta noche Voy a cantar